Hola mis queridas y queridas Lluvia, bienvenida de nuevo al canal y bueno os quería traer este vídeo para contaros un poco la experiencia que he tenido en Beauty Fever 2016 que como bueno si me seguís por las redes sociales veréis que me lo he pasado muy bien y la verdad que estoy súper contenta porque Beauty Fever pues eligió el outfit que ahora os voy a enseñaros en detalle para todas aquellas que no me seguís por las redes sociales pues bueno os enseño lo que llevo y me eligieron el mejor outfit de Beauty Fever 2016 así que muchísimas gracias y la verdad que esto no sería posible sin vosotras y nada la verdad es que súper contenta es muy bonito me encanta lo que llevaba y no lo he comprado yo me lo compró mi madre así que os voy a decir más o menos lo que llevo antes de comenzar porque coger los cafeles, coger los colacao, las infusiones, los tese y todo porque vaya mañana domingo que vaya a pasar conmigo así que nada comenzamos bueno el look que llevo es un total look de una tienda que se llama Alegría que está en la calle Pedro Antonio Larcón en Granada yo no he visitado esa tienda, ha sido mi madre y mi madre me compró una serie de cosas que todas me han encantado y abajo dejaré toda la info que yo tengo de su bolsa a ver si llamo a la muchacha y le digo muchacha mira porque es que yo sé que hay gente que se ha metido en la página web y que no encontraba nada y que tal no sé qué entonces es una tienda ya digo de Granada con precios medios ya os iré diciendo más o menos lo que ha costado todo y bueno en primer lugar os voy a enseñar el collar que llevo este lo compré en Buble, Buble está en la calle O'Donnell en Sevilla sé que también tiene página web su precio fue de 7 euros lo compré hace unos meses me parece precioso lleva estos detalles, ya lo enseñé en un haul y me encanta luego llevo este chaleco que me parece preciosísimo que así como viene y ahora luego bajaré la cámara lleva estos flequitos, es cortito y esto sí que es de la tienda Alegría viste con alegría y me encanta, su precio creo que fue de 20 y algo y el vestido que llevo el vestido que llevo que tiene así como la manga así muy bojo y es muy bojo con estos bordades le tuve que coser aquí porque el escote era muy pronunciado pero eso lleva bordado lleva la puntita de aquí me llega a mí por encima de la rodilla y su precio fue de 20 euros y acompañando al look una cosa que os ha encantado mucho por Instagram y que le estoy sacando muchísimo partido son estas botas tan preciosas que es de la misma tienda, de Alegría le costaron a mi madre 20 euros sé que creo que estaban como agotadas algo así os quedan pocos números pero sé que traen modelos parecidos son preciosas la verdad es que para esta época primavera, verano incluso otoño va en general porque van como caladitas entonces no meten tanto calor son finísimas y me encantan y como bolso que es un super adelanto pero ya lo veréis es este bolso de aquí de flecos tipo bandolera también lo estoy sacando en los oficiarios todos los días y lo compré en Dressling y su precio fue creo que de 6 euros con gasto de envío incluido la verdad es que está bastante bien el que tiene el bolsillo roto que también saque las cosas que odio y nada, me parece genial le estoy dando un tuti increíble enorme me cabe todo y me lo pongo todos los días bueno, pues antes de comenzar hubo una personita que es Ana de ColorQ que a las youtubers a nuestra manera a Ballerro a Vero a Noemí a Dejanjómano por Capilla Mulejo y bueno tenemos nuevas incorporaciones como habéis visto a Belén y a Lume bueno, pues Ana nos quiso mandar esta bolsita que de... con unas cositas con una muestra súper agradecida que estamos como siempre en cajita de información os dejaré toda la información y bueno es increíble todo lo que nos ha enviado sé que no tiene nada que ver con el Beauty Fiber pero bueno aprovechando quería incluirlo porque creo que se merece la mención y bueno nos puse a cada una una muestra de la máscara que os he enseñado hasta la saciedad que es la anti-edad reconstructora que lleva dos sobrecitos uno el aceite y otro el activador como os digo a mí me dura para dos veces por cierto no he dicho que llevo el Volume Up ayer llevaba el Volume Up para la que me visteis por eso se me ve la coleta más larguita y todo eso y me encanta el efecto que hace ¿dónde conseguir el Volume Up? por la que me preguntáis en flequillos postizos y a mí me tocó en un sorteo de Instagram y estoy encantada de la vida y bueno que me voy entonces eso que sabéis que es una de mis favoritísimas de la marca Nook y la utilizo después de lavar el cabello normalmente me la vuelco en un bol de medio a punta enjuago y peino normal y me deja el pelo maravillosamente de hecho creo que si hoy no la utilizo mañana caerá porque hace me la hago una vez al mes o por ahí luego no ha metido de muestras que ya lo iré enseñando y hablaré mejor de ella de cosas que a ella le gusta mirad la pila de muestras yo la verdad que ahora que tengo tanto viaje que empiezo este sábado ah también nos dejó también unos catálogos y aquí está la tarjeta de Ana para que veáis la dirección el teléfono y todo eso esto es el grupo para el que ella trabaja que es Paul Carden tiene página web también pero aquí os dejo el número y también nos regaló esta gomita del pelo que son las que como sabéis no parten el pelo no dejan marca perdonad y no sé me encantó luego otra cosa súper chula que nos envío que ya lo enseñé ayer en Imprescindible este labial de Elizabeth Dupont trae bueno tiene vitamina E trae 4,2 gramos es el L245 el envase son muy básicos pero yo creo que el producto merece mucho la pena os dije que no sé el precio porque una colaboración me lo han regalado pero siendo ya digo color cute seguro que no es nada caro y la verdad es que el labial que llevo puesto como expliqué ayer es cremoso no es de textura mate sí que luego se convierte un poquito más mate pero la hidratación sigue y sobre todo que aguanta muchísimo porque tiñe el labio yo lo he llevado si me seguís por las redes sociales sobre todo si me habéis seguido esta semana lo veréis bastante y os iré poniéndolo a prueba todo el día y yo creo que está genial la verdad es que me ha gustado muchísimo y estoy súper agradecida porque la verdad es que no me esperaba que no enviara tanto muchísimas gracias Ana que de verdad que súper emocionada de recibir todo esto que muchísimas gracias corazón de verdad que no tienes por qué que de verdad que te lo agradecemos muchísimo que eres un encanto y que bueno cuando vaya a ganar pues ya te daré dos besos un abrazo y de todo pues ahora sí que empiezo y quiero explicarlo lo mejor posible porque yo creo que se lo merecen en primer lugar quiero agradecer a la organización de Beauty Fever pues porque desde mi humilde punto de vista creo que ha estado súper bien y por lo que he escuchado incluso comparando con años anteriores ha estado genial fue en el hotel Los Lebreros este pasado domingo y bueno lo primero que nos dieron fue esta bolsita que pone soy divina y lo sabes pues claro que lo sabemos somos súper divinas de la muerte y bueno yo pagué entrada todo el mundo pagaba entrada costaba 10 euros y luego había dos categorías una que era gold y otra que eran silve entrada silve la gold tenían en la bolsa algunas cositas más que no tenían en la silve y aparte pues nuestra Ballero cogió el taller de las a las 12 y estuvimos haciendo una limpiadora facial que luego la enseño entonces de verdad quiero dar las gracias a Irene Romero también sé que está detrás Goti quiero dar las gracias a todas las marcas que participaron yo voy a decir las que espero sé que hay tres o tres que no conocía pero estaba Marlene Grey que saludé bueno me saludó la directora me decía que me seguía y yo era como madre mía que ilusión que ya hablaré después un besazo preciosa estaba A Love estaba Prisma Natural que he pecado estaba Carmex que hizo sorteos Maquillalia Convita 33 que también hicieron sorteos estaba belleza profesional había otra que era como cosas corporales y estuvieron dando masajes que la muchacha no paró de dar masajes que pena que no pude pillarlo porque también había talleres y cosas de esas y luego había otra de bolso y otra más que no me acordaba que era como de gel y tal que no lo vi muy bien más o menos eso a grosso modo y bueno he de decir que creo que todos los tan lo dieron a tope que fue una sorpresa por ejemplo ver a Jenny Muffet con sojazos en Marlene Grey que me hubiera encantado saludar en profundidad a María José de belleza profesional y que tengo una visita pendiente en Jerez y que bueno vi que el stand fue un éxito además estaba María que dejaré aquí su Instagram que tiene YouTube y tal que maquilla genial maquilló a un chico que está en los 20 de los NYX Face Awards que es September que es un muchacho cordobés súper apañado y me comía María es como una muñequita así para guardarla como dijo es para guardarla súper que te mande un beso y no sé me quedé con muchas ganas de más y tal y ya os digo me encantó la organización yo me lo pasé bomba con el fotocall los fotógrafos estoy deseando ver todas las fotos que nos hicimos y como dije por el Nachas para mí fue un día lleno de sensaciones todas positivas o por lo menos eso es lo que lo que yo me he llevado porque no solo fui con mi youtuber a nuestra manera sino que estuve con otra compañera más quiero mandarle un beso muy grande a dos personitas que es Eleiru y Mitriana Mua ya sabéis por qué os quiero con locura también que lo sepáis bueno después se saludáis un poco ya sabéis pues bueno que que estuve rodeada de otras compañeras de gente que me sigue y que de verdad que me lo pasé genial se me hizo un poco corto porque yo iba saludando a gente no quiero decir todos los nombres ya sabéis muchas quien soy por si me olvido de alguien porque me sabrían muy mal porque me pongo vamos incluso he repetido esta toma porque he empezado a decir nombre y me volvía todo loca y claro luego no me quiero dejar a nadie pero de verdad que muchísimas gracias a todas mis you a todas a todas os I love you y os como a todas todas las que acercasteis que se hacéis bueno si habéis hecho videoblog lo que sea que lo que me etiquetéis que me lo digáis lo que sea las fotos todo porque os quiero ver yo sé que alguna me había etiquetado y hablado con vosotras y que de verdad que muchísimas muchísimas gracias por todo el cariño o sea es decir no tengo palabra sé que fue corto pero un poquito intenso y haremos una quedada para estar más tranquilita porque la verdad es que con todo el follón yo tuve en mi momento fan porque pude conocer por ejemplo a Pruske Linton en persona que me la como a Leti que me fui para ella y la abracé como si nada de tema make up que es una chica que también tiene un Instagram con maquillaje que la sigo que es guapísima en persona a mi María me queda así crea a Domi a Anita etcétera o sea si pude achuchar no estuve mucho con ella todo el tiempo que quería pero bueno entonces ya os digo tema de de compañera de suscriptora y de todo me pareció genial a Paula RDP por Dios un besazo bueno Manuela Nidia Maripa Mulero no me empiezo a decir ya me lío total que a todas de verdad que un besazo en nombre a Yolanda es que no me empiezo a decir empiezo a decir me enrollo que eso que de verdad que muchísimas gracias y voy a empezar a enseñar lo que trae a la bolsa es que de verdad que me pongo muy nerviosa porque es como quiero decir a todas porque para mí todas soy especiales y no sé y me agobio un poquillo así que nada bueno enseño lo que trae a la bolsa Gold y bueno aparece esto viene por parte de Maquillalia y este es un shampoo que es de retención del color de la marca Quinoa la verdad es que es una muestra bastante grande trae 100ml y bueno se supone que protege del color que no tiene sulfato y que es una maravilla yo este lo tuve bueno de la marca perdón Cativa y la gama será Quinoa yo este shampoo lo tuve lo compré hace creo que dos veranos en Maquillalia o por ahí un verano no me acuerdo pero no me gustó no me gustó y como no me gusta porque nos da la oportunidad a otra persona como yo he dicho quedaros hasta el final que la presentación ni lo he dicho ni nada pero quedaros hasta el final o si no los hartáis como vosotros veis según vos hartáis de mi luego nos vino nos vino esta loción corporal enorme que trae 200ml también libre de parabenos huele a naranja que te muere y me va a encantar para esta época del verano y me encanta luego nos pusieron un botecito de carmes del de cereza yo tengo dos en uso o sea adoro esta marca y estaba guay porque se rellenaba un formulario por facebook y o por la página web que no me acuerdo bien había sorteo 25 cajas de estas con de corazón que sacan que la han mandado algunas chicas como gollón de carmes la verdad que está genial y me gustó muchísimo pero no me tocó le tocó a otras chicas así que tan contenta creo que está genial luego nos dieron bueno aquí hay una tarjetita de maquillaje en sevilla que viene también dentro de la bolsa que vende productos con descuentos también profesionales eh Mónica Bituete perdón mira no es otra que sale mi Mónica Bituete que no tiene una tarjeta de ella que bueno ella tiene youtube tiene todas las redes sociales una chavala que os recomiendo por si no la conocéis Mónica un besazo Mónica y bueno bueno también nos pusieron este shampoo que no lleva ni para verano el colorante ni nada creo que esta era la otra marca que yo vi que no me acerqué mierda me tenía que me acercar se llama Bituete ya la buscaré porque tenía mierda debía haber comprado shampoo natural se me fue se me fue voy a probarlo a ver qué tal y si no pues lo buscaré y lo y lo probaré se supone que es shampoo y acondicionador está genial y es de manzana verde pues ya ya lo veremos y esta misma marca caché lo menos que me tenía que haber pasado por el stand nos dieron también este gel de baño y ducha de frambuesa ya digo la marca está disculpadme la marca por dios me tenía que haber pasado disculpad y luego esta body loción de coco nunca he probado una de estas marcas así que me va a venir genial esto para para probar y dejo las tarjetitas que más venía bueno 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 una de mis imprescindibles son las ampollas flash esta es de ácido y eurónico y de oro de 24 kilates un efecto flash inmediato como pone aquí trae 4 mililitros esto normalmente se compra en farmacia la marca donde está la marca bueno yo creo que será esta así tal cual seguro que alguien me lo dice porque yo pero bueno sabéis que soy muy fan que cuando me voy de congreso cuando estoy muy cansada cuando llevo un ritmo que no me pide el cuerpo pues suelo utilizar la ampolla flash y además todas vienen guay porque antes era como que partí la ampolla y no tenía un dosificado y ahora vienen casi todas con un dosificado voy a ver si esta lo tiene a ver si voy a dejar mal y normalmente tienen un dosificador si lo lleva lo estoy viendo si lo lleva porque así no dura varios días sin que se nos tropee yo ahora mismo tengo una en uso que me regaló mi paula rdp y viene así tal cual la verdad es que me parece genial ya lo probaremos a ver esta todas estas cositas que estoy enseñando eh todas las chicas que hubieran comprado su entrada con la entrada gold tienen lo mismo que yo o sea lo mismo y la de silver ya os digo la de silver me parece que que traía nada un poquito menos pero también venía un montón de cosas y otra de las cosas que nos dieron sé que las 150 primeras tenían como algo más y no sé si era esto que era una crema de de manos y esta yo creo que es como un tratamiento para piernas la verdad es que no ni la he probado entonces nada a ver que tal yo no sé muy de crema de manos pero bueno teniendo una así pues la verdad es que me ayudará a probarla luego de vita 33 que sabéis que es una marca que tiene también maquillalia que son todos productos naturales es como ayer pero española y bueno tenían ahí un montón de cosas de acetémonó y etc nos regalaron esta maquillería facial de arcilla natural volcánica con extracto de naranja y de lavanda esta de aquí a ver si se ve es que como está más así a ver si se ve a ver la textura es súper graciosa porque es así a ver se supone que la naranja para esfoliar y la lavanda hace un calmante vienen estos trocitos de aquí huele de maravilla huele súper bien entonces se supone que tú coges un trozo lo pones en agua te hace la pastita y y nada y te hace eso la esfoliación y la limpieza que pasa que yo tengo la piel sensible pues puedo mezclarla con aceite o sea con aceite de argán o lo que sea y ponerla para mi piel y yo he dicho vamos a ver yo para mí esto solo me va a durar mucho así que también lo reservo por aquí y ya os diré después bueno de la marca Prisma Natural que ya como digo luego bueno lo voy a enseñar ahora porque también lo enseñé ayer un momentito que voy a coger bueno de Prisma Natural a mí me encanta porque también son productos naturales tienen unas BB Cream que son un amor yo he tenido la oportunidad de probarla no la he tenido pero de probarla y me gusta bastante y sobre todo porque española la compañía ya os digo productos naturales de muy buena calidad da unos precios medios bastante bastante asequibles y sobre todo porque los tonos de la BB Cream no son como las coreanas ¿no? entonces se adapta mejor a nuestro a nuestro tipo de piel ¿no? y bueno pues aquí hubo variedad porque bueno yo esta la cambié y es una mascarilla de colágeno que también tengo una gana de probarla increíble y a mí me tocó la de cuello porque repartieron de cuello y facial y yo se la cambié no sé si fue a Ballerro creo que a Ballerro como siempre está con el papá creo que se la cambié y yo prefería la facial así que esto también venía dentro de la bolsa y luego el premio gordo gordaco que era que como he enseñado Maquillalia nos dio esto pero también nos puso en esta bolsita tan mona de Maquillalia es que os digo Maquillalia se portó genial o sea la gente alucinamos yo creo que toda la gente ha hablado bien de ello porque nos regaló esta paleta de aquí de Make a Revolution en la Hard Day es preciosa o sea la enseñé ayer por el Natsa y me parece increíble o sea nada más la paleta o sea por 10 euros todo lo que he enseñado o sea yo es que por 10 euros bueno y ya digo todo el mundo o sea todo el mundo que entró concentrada a 10 euros la tenía a ver viene con este pincelito que sabemos que no sirve para mucho pero bueno o sea la vio como siempre su plastiquillo con los nombres lleva un pedazo de espejo como siempre y estos son los colores mirad que bonitos son preciosos traen mate traen consumer o sea es que son preciosos y no lo voy a no lo voy a tocar porque luego como he dicho tengo que hablar con vosotras así que aquí no necesito o sea no le he metido ni el dedo ni nada solo la he abierto para verla la dejo guardadita y luego hablo y la que me faltaba que era la sombra de Madeleine Grey y bueno había de muchos colores repartieron en verde creo que a Baderio le tocó una bústula es que no quiero espoliar porque luego cada una hará su vídeo a mi me tocó una sombra negra con unos tellos preciosos pero yo como no soy muy de negro digo pues mira la cambio es que no me acuerdo a mi Noe Noe te la cambié a ti y yo me llevé esta que se llama ooooh bueno pone sombra de ojos la 021 y es este se me está yendo la luz me estoy preocupando y es este color melocotón es que yo creo que como ya sabes como colorete me va a venir genial me encanta esta la pigmentación voy a hacer un swatch la verdad es que la pigmentación está super guay la textura está guay me gusta me gusta mucho me gusta muy suave bueno pues fuimos al taller de Lush y cada grupo hacía una cosa diferente a nosotros nos tocó hacer el limpiador facial Angel Body Skin on Body Skin este yo lo he tenido y bueno pues lleva almendra molida glicerina caolín agua aceite de lavanda absolut de rosa aceite de camomila aceite de caléndula resina de benjui flores de lavanda bueno y esto es lo que hace pues además de limpiarnos hace una suave foliación con la almendra para llevarla lavanda también es relajante yo la tuve y ahí ahí pero mira es que me la traje hasta los bordes pero bueno está hecha con nuestras manos así que la verdad que está genial un besazo a las chicas de Lush porque también super maja super apañada y nada esta es la que nos toca hacer tras otra y nada